Buenas tardes, mi nombre es Anselmo Sánchez, el de mi compañero Jesús Montes y nosotros les vamos a hablar un poco acerca del método de propagación del Napoleón Variegado conocido comúnmente como veranera y de nombre científico Bugambilla expectabilis su método de propagación es por el método de estaca a continuación mi compañero les voy a hablar un poco acerca de cómo se realiza Bueno, como ya dijimos, el método de propagación es por estaca primeramente buscamos la planta madre, escogemos la estaca que vamos a propagar hacemos un corte diagonal exactamente debajo de una yema para que así tenga más contacto y formar células del parénquima se utilizan auxinas para mejorar el enraizamiento y luego el enraizamiento se realiza en un suelo arenoso con una buena filtración de agua para tener una buena humedad relativa gracias